hola buenas noches buenas noches hola buenas noches ¿cómo están ustedes? hola espero que no me falle la cámara ahora mucho si, ahí va a estar es que cuando estamos más conectados es que empieza a fallar un poco bueno, ahí vamos a estar te invito te invito te invito te invito Vamos a dar inicio cuando estemos la mitad más uno Buenas noches, licenciado, compañeros Hola, buenas noches, Walter ¿Qué tal? Todo bien, gracias a Dios ¿Y ustedes qué tal? Bien, mira, aquí entusiasmados con este tema tan interesante que vamos a ver Excelente Vamos a comenzar a ver ahora Ajá Que me alegra Estamos preparados ya Excelente, excelente ¿Qué tal? ¿Qué tal? Essa Fedora Ayúdella ¿Qué tal? Fíjame F我想費 Empezar Come bueno comencemos ya estamos ahí la mayoría del o sea, sí la mayoría porque estamos 50 más 2 más 2 bueno, estimados compañeros, colegas facilitados este, alumnos esta tarde noche, esta noche más bien vamos a ver un tema sumamente interesante como todos los que hemos visto, esto es vamos a cómo se les explico esto todos los temas que hemos visto ahora estamos entrando como más fuerte a la parte no quiere decir que no hemos entrado en la parte de mercadeo, pero sí vamos a entrar un poco ya ir definiendo otros otros temas otros conceptos que son muy importantes para todos ustedes que que trabajan en en la parte de marketing y para los que no trabajan pues es necesario que lo sepan y que vayan orientándose si es que les gusta que se vayan orientando a esta parte del marketing porque el marketing como dije hace varios días atrás es un casamiento indivorciable o un matrimonio indivorciable con ventas y todo el mundo yo no conozco ninguna empresa ni nadie que no quiera vender siempre más entonces siempre vamos a estar pendientes de querer vender más en cualquier empresa donde nosotros estemos y la participación nuestra es importante cuando manejemos una serie de conceptos como lo que estamos viendo en este momento quiero quiero exteriorizar en realidad el agradecimiento hacia ustedes porque sé que esto es un poco cansado para todos para todos nosotros y yo lo menos que bueno agradecerles infinitamente el que ustedes hagan el esfuerzo de estar realmente y lo menos que puedo hacer es es poner todo de mi parte para entregarles calidad de las cuestiones que estamos viendo de todos los contenidos que estamos viendo siempre pongo el máximo empeño precisamente para eso para que ustedes manejen información que luego van a convertir en conocimiento nosotros los facilitadores los profesores decimos que parte de la actividad nuestra es transferir conocimiento no es que sea mentira pero lo que realmente nosotros entregamos es información nosotros la procesamos la digerimos y la convertimos en conocimiento y eso es lo que tengo yo tengo conocimiento porque he recibido mucha información durante todo este tiempo bien a continuación ya estamos bastantes insisto pues en esa parte del esfuerzo que ustedes hacen voy a a compartir lo que ahora vamos a ver ya estamos verdad lo están viendo si ok perfecto la sección que vamos a ver esta semana es numerada sección 3 y vamos a ver lo que debemos conocer como estrategia de go to market go to market aquí he puesto una conceptualización de de que debemos de comprender como como go to market pero antes de entrar en este detalle quiero comentar el objetivo de esta sección y específicamente de esta de esta sección vamos a ver quién quién está hablando hola estoy escuchando una vocecita la mela la juana y todas ellas por favor pongan ahí en mute su su dispositivo su micrófono bueno les comentaba que al final de esta lección todo lo que estamos participando en este de este contenido de esta sesión vamos a comprender con mayor plenitud que es marketing estratégico me permití agregar también marketing operativo que no está en el tema pero esto obedece a algo que le llamamos libertad de cátedra la libertad de cátedra se utiliza en todos los en las universidades más que todos institutos técnicos y aquí estos cursos de 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 formación continua la libertad de cátedra es que uno tiene el el contenido de un o el programa pues el contenido de un programa de una de una de una capacitación como esta y uno puede digamos que no dejar de ver un contenido sino que lo mira de manera que se pueda comprender pero le pone menor énfasis pero la libertad de cátedra me permite a mí incorporar dentro del contenido otros elementos que considero que a mi juicio considero que son importantes que ustedes lo conozcan ese juicio probablemente esté equivocado porque pues si nadie tiene la verdad absoluta pero considero en base a la experiencia que tengo que es muy bueno que veamos qué es el marketing operativo cuál es la diferencia y por qué debemos de conocerlo además vamos a ver cómo vamos a articular la esencia de una marca la esencia de una marca yo lo sintetizo en que es el ADN de una marca pero ya lo vamos a ver más adelante por eso ponemos aquí el marketing estratégico el marketing operativo y la implementación de estos tipos de estrategias de go to market ahora entrando ya en materia porque go to market es una estrategia de lanzamiento al mercado si gtm go to o go to market o sea es un plan es un plan minucioso detallado específico que se utiliza para lanzar o presentar un nuevo producto al soberano de ese mundo o sea a los consumidores ya esto es tiene que ver con el mercado donde estoy actualmente donde está ubicado geográficamente o el lanzamiento de este mismo producto en otros ámbitos o en otro mercado y si vamos a ir a otro mercado quiere decir que por ende o por naturaleza también vamos a lanzar nuestra empresa a menos que lo hagamos a través de un distribuidor por ejemplo si lo queremos lanzar en Centroamérica o en Guatemala entonces tenemos que hacerlo nosotros nosotros como empresa como inglés corporativo o buscamos a alguien allá una empresa que nos represente pero en todo caso siempre va el lanzamiento de un nuevo producto acá mismo o un relanzamiento si quieren por ahí vamos a ver un contenido más tarde o un concepto y por lo tanto va nuestra empresa también entonces ¿a qué nos ayuda esto? bueno nos ayuda a lanzar el producto a la audiencia correcta sí porque es un proceso que se sigue el go to market entonces como decíamos que es el SEO bueno es mandar un mensaje a la persona correcta en el momento específico correcto con un contenido específico y correcto eso es ¿ya? entonces ya una vez hemos concluido con esta parte estamos claros ¿verdad? de que es ahora go to market que existen varios tipos de marketing y va un marketing y hay un montón de marketing ¿verdad? entonces pero ahora estamos con el go to market y ya tenemos claro que sirve para lanzar o nos es útil para lanzar un producto pero se lleva también a nuestra marca a nuestra empresa entonces ya vimos hemos estado hablando de estrategia y todo lo demás ¿alguno de ustedes tiene una idea de que es una estrategia? ¿me la puede decir por favor? puede ser un plan de acción que se va a tomar para echar a andar algo exacto muy bien ¿alguien más? ¿un conceptito más? ¿una idea más? adelante quien sea Claudia Teresita Walter ah Walter ya habló ¿verdad? ¿alguien más? googleenlo si quieren Javier Alba Alberto ¿alguien? ok bueno lo intenté continuemos entonces antes de entrar a definir estrategia vamos a ver esto miren todos decimos logotipo todos utilizamos la palabra logotipo aquí en esta filmina en esta diapositiva les estoy dejando para que ustedes empiecen a conocer también y a hablar en términos o sea no incorrectamente no estoy diciendo eso hablar con los términos que corresponden y por lo menos que sepan que hay una diferencia entre el logotipo y que todos le llamamos un logotipo o el logo inclusive decimos a una marca o un diseño o un dibujo a unas letras de diferentes marcas debo decirles que los logotipos se componen únicamente de palabras como google por ejemplo google otro ejemplo que me pongan ustedes Hyundai por ejemplo la Curacao ya esos son puros textos no tienen no tienen dibujos ni ni figuras aquel por ejemplo la marca Honda o Honda es una H entonces eso es un isotipo ya McDonald por ejemplo que es el caso este es un isotipo o sea que es un isotipo es un símbolo que nosotros reconocemos plenamente como una marca ¿sí? entonces como una marca específica no quiere no requiere mostrar acompañamiento de textos ese es un isotipo ¿ya? logotipos son textos textos con textos estilizados que identifican a una marca que es un isólogo un isólogo es la fusión pongo ahí ejemplo a Burger King por ejemplo ¿ya? porque no se pueden separar porque si dejamos solo King no es como McDonald yo puedo identificar McDonald solo con la M o escribir el nombre McDonald ya pero el isólogo no lo podemos separar está compuesto es una fusión de un dibujo y de un y de un texto y está el imagotipo que son también una fusión de texto e imagen pero estos si los podemos separar el caso de Nike podemos poner solo el cheque y ya sabemos que que nos estamos refiriendo a la marca Nike ya pero tampoco podemos decir que la marca como tal el cheque es un isotipo porque también lo podemos identificar o debemos de identificarlo con las palabras Nike este es un paréntesis nada más para que vayan viendo dentro del marketing operativo estratégico y su implementación como deben de llamarle exactamente pueden seguir diciendo es un logo dices dame tu logo pero ahora ya saben que pueden llamarlo de otra manera o que si alguien se lo llama de otra manera ustedes no saben poner ahí necios de que no verdad que no es porque está bien ok ahora si vamos a ver la parte de una estrategia que es una estrategia estrategia de got to market es el principal aquí tengo tres acepciones tres formas de entender o comprender que es una estrategia desde la más sencilla que lo que alguien decía ahí Walter creo que decía que son acciones muy meditadas muy meditadas muy medidas o un riesgo medido verdad encaminadas hacia un fin determinado cualquiera este bien general verdad yo puedo tener una estrategia para llegar a mi trabajo y digo ok agarro ways agarro maps lo que sea y me voy por un lado y esa es mi estrategia para poder llegar bien a mi trabajo y esa es una estrategia cualquiera actividad yo puedo tener una estrategia para rasurarme puedo tener una estrategia para tomar mis alimentos para tantas cosas cuando vamos encaminados al marketing nosotros tenemos que tener una estrategia entonces vamos al segundo la estrategia es un plan general general para lograr uno o más objetivos aquí ha incluido algo más no solamente un objetivo aquí dice que es un fin determinado yo tengo una estrategia pero aquí me dice uno o varios si a un largo plazo corto plazo verdad o generales plazos generales o objetivos generales en condiciones de incertidumbre o sea aquí ya me plasma otro otro otra característica es algo a largo plazo o corto medio o largo plazo que yo no sé qué va a pasar pero por eso echamos mano del del marketing para tratar de identificar o de por lo menos ver qué son las tendencias más adelante vamos a ver el el google trends para que vayamos viendo cómo ahora tenemos herramientas digitales que nos permiten anticiparnos o por lo menos tener una certidumbre de esa incertidumbre si es que me permiten esa esa dualidad más bien bien ahora bien yo agarro a Chandler Chandler no es un mercadólogo no era un mercadólogo sí pero era una eminencia y aquí les escribo que Chandler era un historiador de la economía de los eeuu profesor de historia de negocios por lo tanto incluye parte del marketing del mercadeo que en su momento verdad se utiliza en la escuela nada más y nada menos de negocios de Harvard y de John Hopkins entonces este señor decía que para él la estrategia este lo define mejor en función de negocios y dice que es la determinación de metas y objetivos de una empresa y lo plantea a largo plazo ya se olvida del corto y del mediano plazo y dice largo plazo y comprendemos largo plazo lo que va a suceder dentro de tres años porque el corto plazo es un año dentro de un año es corto plazo y mediando plazo lo consideramos uno, dos y parte del tercero a partir del tercer año en adelante ya es un largo plazo verdad entonces este señor dice eso que son las acciones que vamos a emprender y la asigna ah mete otro recurso mete otro dato mete otra otro elemento transversal importante en el concepto y al final él dice que es la estrategia es una determinación de las metas y objetivos metas y objetivos que son diferentes ya porque metas a corto plazo y objetivos a largo plazo entonces de una de una empresa a largo plazo las acciones a emprender y la asignación de recursos necesarios para el logro de dichas metas o sea aquí ya está poniendo además ese elemento que sin recursos nosotros no podemos o no vamos a poder ejecutar eficientemente mi objetivo y estas estrategias tampoco se van a echar a andar y cuando decimos recursos no solamente nos referimos a recursos financieros sino a todos los tipos de recursos humanos que ahora le llamamos talento humano recursos de infraestructura intangibles como la marca en sí valores y después vamos a ir viendo la misión visión valores adivinen que esto es bien interesante pero ya lo vamos a ver porque esto es identidad de marca o comportamiento corporativo que casi nadie utiliza esto y el comportamiento corporativo en las instituciones en los entes corporativos en las empresas está formado por la misión la visión los valores y adivinen la propuesta de valor pero lo estoy anticipando solo es como algo interesante como un dulce entonces en la estrategia de Go to Market verdad hablamos de un diseño donde definimos la estrategia y los propósitos porque vamos a hacer algo la motivación que tenemos para hacer intercambiar conocimiento con alguien o intercambiar dinero por productos desarrollar que en la etapa de desarrollo que vamos a generar y usar conocimientos que nosotros tenemos adquiridos o aprendidos ya y nos va a permitir que tengamos una evolución verdad y vamos a evolucionar con diferenciación innovación diferenciación e innovación que son elementos importantes continuemos entonces ya yendo a un objetivo del marketing estratégico ya entrando en materia del marketing estratégico ojo que todavía no he definido que es no hemos definido que es marketing estratégico si hemos definido tres formas de ver que es una estrategia y que para montar una estrategia existe un proceso que ya lo vimos ya entonces la estrategia de Go to Market en el objetivo del marketing estratégico ya me dice que es el análisis y la planeación de lo que una empresa hará a corto mediano y largo plazo ya es clave para mantenerse estable en el mercado para mantenerse estable y permanente y permanecer en el segmento económico donde yo me estoy moviendo o invadir otros inclusive sin embargo muchas veces es lo que pasa cuando yo hace unas clases atrás les definía como la miopía del productor entonces ahora yo le llamo digamos la miopía de las ventas no del vendedor o de la empresa que actúa de esta manera sin embargo dice que muchas veces los negocios solo piensan en cómo vender sus productos y los servicios a los consumidores ahora pero no consideran los retos a futuro y si yo no puedo estar viviendo solamente en el presente aunque filosóficamente el pasado no existe ya se fue el presente es lo que tengo y el futuro no sé si lo voy a llegar a tener pero nosotros como buenos emprendedores como buenos administradores como buenos marqueteros como buenos mercadólogos tenemos que pensar en que la empresa es un ente que va a permanecer en el tiempo no solamente es mantenerse estable en el mercado no que permanecer y evolucionando totalmente y para eso son las estrategias entonces esto es justo lo que de lo que se encarga el marketing estratégico de esto se encarga de tomar acciones decisiones fríamente calculadas con ventaja de conocimiento de del cliente básicamente de gusto preferencias hábitos costumbres de compra de consumo y de todo lo que tiene que ver con el marketing eso es lo que precisamente hace el marketing estratégico ya vamos a definir cuando ya lleguemos cuáles son las diferencias y cómo de una manera muy simplista yo se los doy para definir qué hace el marketing estratégico qué hace el marketing digital por ahora quedemos con el marketing digital ¿alguna pregunta? yo siento licenciado adelante con respecto a lo que dijo ahí algunas empresas el error que cometen algunas veces es que como bien lo dice el párrafo suelen vender pero realmente no le dan no le dan como el mantenimiento a ese cliente un ejemplo si yo le vendo a un cliente un servicio yo le pregunto qué tal está con el servicio lo trataron bien o o le pregunto que si tiene algún amigo familiar que me pueda referir ¿verdad? entonces eso es lo que a las empresas se les olvida darle mantenimiento a esos clientes para que ellos sean fieles y estos mismos clientes le puedan traer clientes nuevos es correcto es lo menos que podemos hacer preguntarle cómo le va y que sí ¿verdad? ese es el ADN de la empresa bien entonces gracias Walter cuando tratamos de proyectar el destino de una empresa hacia donde vamos es importante generar estos planes de acción que alguien mencionó antes un plan de acción que me permita montar estrategias técnicas tácticas y todo lo que tiene que ver para que yo proyectarme hacia adelante y proyectarle a mí a mi prospecto y a mi cliente ¿verdad? entonces esta acción va a permitir que estos productos y servicios que nosotros estamos promoviendo se mantengan activos atractivos y sobre todo que satisfagan las necesidades del público de hoy y de mañana hay una grande estrategia de ventas pero no estamos en ventas ahora ¿verdad? pero vale la pena decirlo que existen tres grandes estrategias para vender el crecimiento el crecimiento horizontal el vertical y el de recuperación de clientes que en su momento hace unos días se lo dije atrás entonces el marketing considera el antes durante y el después de una marca y sobre todo no solo de la marca sino que de nuestro cliente ¿sí? por lo que decía nuestro compañero y por eso ahora es tan importante la pre-venta o el pre-marketing el marketing el marketing o durante y el post-marketing o la post-venta entonces está considerado esto dentro dentro de la esencia de la empresa o dentro de las estrategias que la empresa debe tener para mantenerse en el mercado de manera sólida bien entonces ya definamos ya lo definimos básicamente pero vean ustedes que estoy tomando mucho contenido mucho texto estoy tratando de explicar porque me interesa que ustedes tengan claro que es el marketing estratégico y es mucho más pesado o no más pesado no es la palabra pero ambos mercadeos tienen importancia el marketing el marketing estratégico y el marketing operativo entonces pero el marketing estratégico es más digamos no más técnico pero utiliza herramientas que el otro no utiliza ya lo vamos a ver no quiero entrarlos en conflicto ahorita hasta que llegue el momento entonces ¿qué me dice que es el marketing estratégico? como decía antes es el proceso comercial que una empresa lleva o realiza cuando tiene claro cuál es la estrategia de marketing que guía sus productos y sus servicios esa estrategia está documentada o planificada bueno documentada estudiada con elementos y planificada a largo plazo o sea no es cortoclasista si se utiliza algunas algunas tácticas y algunas herramientas y algún tipo de marketing que pero al final el objetivo es mantenerme en el mercado y estamos hablando de largo plazo ojo no quiere decir que el marketing estratégico es solo y exclusivamente para largo plazo no los estudios esa es la palabra el marketing estratégico hace muchas comprueba muchas hipótesis hace muchos estudios para qué para qué hacer el andamiaje o la base para proyectarnos a un futuro y para mantenernos en el futuro cuando digo mantenernos nosotros como empresa ya entonces para esto para mantenernos nosotros debemos conocer cuáles son las reglas que imperan en el mercado en el que nosotros nos movemos por ejemplo Selecto que es un todopoderoso sabía que aquí habían antes desde antes habían empresas muy fuertes estaba la tapachulteca estaba la despensa Don Juan estaba y teníamos también Walmart pero de una manera inclusive hasta creo que tuvimos alguna internacional que quisieron ingresar en el en el en el mercado salvadoreño pero vieron de que de plano pelear con Selecto estaba un poco un poco descabellado y la inversión que se iba a hacer también era demasiado grande es como que como que Pepsi Cola ellos llevan una estrategia de ser segundos en el mercado porque lo tienen claro porque podrían ganarle a Coca-Cola pero para ganarle o sea sería financieramente y comercialmente algo descabellado pues quizá pueden ganarle si digamos que que los dueños de Pepsi Cola dijeron ok yo compro Coca-Cola y ya lo absorben y hasta la pueden desaparecer a la Coca-Cola pero para mientras no verdad o sea son esfuerzos demasiado grandes como para meterse en esos tipos de líneas ya entonces para ir remarcando qué hace el marketing estratégico ah bueno se enfoca en detectar anticipadamente las necesidades y las oportunidades que hay en un mercado ustedes recuerdan que hablamos que si las necesidades estaban o se hacían se fabricaban se descubrían entonces el mercadeo es lo que hace a través de estudios a través de estudiar el comportamiento el perfil variables psicográficas sociológicas de poder adquisitivo etarios o sea de edades sexo bueno género masculino femenino o sea todas esas son variables que el marketing estratégico utiliza para poderse proyectar hacia un futuro con un valor de certeza bastante alto y que minimice las posibilidades de error y que las estrategias que nosotros montemos ya sea de fidelización de clientes de ampliación de clientes de satisfacción de lo que sea que el margen de error o el sesgo que le llaman ya el porcentaje de equivocación sea lo más mínimo posible y aquí lo he lo he recalcado es decir que el marketing estratégico se enfoca en crear una propuesta de valor que es lo que les hablaba anteriormente que es la identidad corporativa no estoy hablando de un manual de marca o de un manual de identidad de marca tiene mucho que ver tiene muchísimo que ver el manual de identidad de marca pero en sí no o sea está relacionado pero no es no hay que confundir el manual de identidad de marca con la identidad de marca que ya la vamos a ver más ampliamente adelante continuemos entonces si hay alguna pregunta por favor me interrumpo yo no me enojo y al contrario agradezco que me hagan las preguntas sigamos con las estrategias de go to market ok Edgar adelante adelante con su pregunta una consulta una consulta más que todo no sé si se puede incluir en qué es estrategia bueno lo del marketing estratégico nosotros manejamos la competencia ¿verdad? ¿manejan qué? nosotros solicitamos lo que es una cotización de la competencia para poder mejorarla eso puede incluir en marketing estratégico sí sí si lo vemos a ver a ver qué buena pregunta qué buena pregunta a ver porque cómo se las explico es que hay dos estrategias hay una estrategia de venta pura y hay una estrategia y depende de cómo ustedes la utilizan ¿ya? porque si yo genero una estrategia porque por ahí vamos a ver por ahí vamos a ver que hay que conocer y dicen hay que conocer las reglas del mercado pero también hay que conocer los posibles movimientos de este mercado hacia dónde van las tendencias de este mercado y además debemos de estudiar nuestra competencia si nosotros si nosotros cotizamos una motocicleta un refrigerador un televisor lo que sea a la competencia sólo para el hecho de mejorarlo ahí estamos ante una estrategia netamente de ventas pero si yo obtengo una dos tres cuatro cinco diez tres o las más ofertas de mi competencia y empiezo a medirlo hacia dónde va eso es marketing estratégico y aquí usted está entrando en la diferencia entre marketing operativo y marketing estratégico uno es en función de vender porque yo digo que yo tengo esta competencia alguien por ahí dice enséñanos la factura o enséñanos la 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 oferta y nosotros te la mejoramos eso es una estrategia ese es es marketing estratégico no es un marketing operativo es una estrategia de venta porque yo estoy utilizando esa si tiene que ver pero pero no es pura ya ya si usted agarra esas cotizaciones y las une y empieza a ver cuáles son las características que tiene qué es lo que ofrece porque no solo es el precio sino que a quien satisfaza de qué manera va a satisfacer eso ya lo convierte en un marketing estratégico ¿estamos? ok gracias ok chivo bien entonces se enfoca en crear una propuesta de valor a través del análisis del consumidor de la empresa y del entorno en el que nos movemos ojo esta palabra entorno porque hay entorno interno y entorno externo en el entorno interno es lo que yo puedo como modificar o hacer ahí vamos a ver más adelante un análisis DAFO y todo eso o FODA entonces en mi entorno externo y el entorno interno dentro del entorno externo no solamente me refiero a El Salvador sino a Centroamérica y el mundo dependiendo del producto y en donde yo me muevo pero ese es mi entorno externo por ejemplo la guerra de Ucrania Rusia-Ucrania la invasión de Rusia Ucrania nos ha afectado los granos y muchas cosas el petróleo todo eso entonces ustedes ya vieron ese es nuestro entorno externo pero el entorno interno es lo mío lo propio lo que está dentro de la empresa algunos consideran que el entorno interno podríamos considerarlo como la industria en la que yo me muevo por ejemplo la industria de la construcción dicen bueno todo lo que tiene que ver con la construcción y yo soy un constructor ese es mi entorno interno pero eso es un entorno interno de la industria ¿sí? de la industria en que me muevo la industria del entretenimiento la industria de la construcción la industria de la salud la industria financiera todo eso pero en realidad eso es solo para que lo conozcan en realidad mi entorno interno mi entorno interno es la empresa y todos los elementos que componen la empresa ¿para qué? para así diferenciarnos de la competencia y aportar un valor diferente ¿ya? la propuesta de valor es es mi oferta de valor es mi promesa de valor que yo le entrego a mi cliente y que va a hacer de que mi cliente o mi prospecto se convierta en cliente y se defina por mí esto tiene que ver con ventas ¿sí o sí? sí pues ventas es el arte de influir en la mente de las personas ¿para qué? compre no solo es el simple acto de una transferencia de te entrego dinero y me das un producto o un servicio no es eso es incidir es el arte de incidir de poder incidir en las otras personas para que se definan por mí entonces el marketing hace eso a través del marketing estratégico ¿ya? continuemos si los enchibule me dicen para aclararlo ¿está claro esto? ¿todos estos elementos que he tocado ahorita? ¿está claro? sí ok perfecto perfecto ¿alguna de las señoritas? Alberto adelante Alberto hola buenas noches solo me queda un pequeño una pequeña duda en la parte en donde habla acerca de que el marketing estratégico se enfoca en detectar anticipadamente las necesidades y oportunidades yo venía en camino no sé si lo explicó más a fondo y ahí en el mercado ¿cómo específicamente puede detectarse anticipadamente esas necesidades? buenísima pregunta gracias lo puede hacer a través de estudio de mercado cuando uno desarrolla un estudio de mercado ¿sí? es para identificar gustos preferencias hábitos y costumbres de compra de una persona pero también dentro de un estudio de mercado yo puedo hacer un estudio de los perfiles y determinar el perfil de mí y ponemos ahí escribimos dentro de las preguntas edad género este inclusive somos tan abusivos e invasivos digamos que hasta le preguntamos en algunas en algunas ocasiones dependiendo cómo disfrazamos la pregunta y dependiendo cómo lo hacemos ahora lo hacemos digitalmente ahí tenemos notes y toda la cosa pero bueno ahí identificamos y identificamos el perfil de mi cliente y también podemos estudiar a la competencia y eso se llama benchmarking ya entonces ahí nos anticipamos nosotros ¿por qué? porque por ejemplo podemos identificar cómo le gusta qué color le gusta en qué material lo quiere qué tipo de necesidad va a satisfacer entonces yo me estoy anticipando o sea no me voy a equivocar con el producto y el servicio que le voy a ofrecer para satisfacer los gustos y preferencias de mi cliente ¿de acuerdo? es así como nos vamos a anticipar y ahora más chivo todavía perdón esa expresión pero tenemos herramientas digitales que nos permiten anticiparnos es más hasta nos permiten saber desde dónde nos están siguiendo para poder montar una estrategia enfocada hacia Chalatenango por ejemplo o de repente a Estados Unidos y nos damos cuenta que nos están siguiendo en Estados Unidos entonces hay un interés ahí y ahí nos anticipamos ¿le queda claro José Alberto? clarísimo gracias perfecto gracias a usted por su pregunta ok entonces continuando una estrategia de GoToMarket está específicamente diseñada para el lanzamiento de un producto o la expansión a un mercado nuevo esto también Alberto lo expliqué antes que no confundamos una estrategia de GoToMarket con una estrategia de un marketing digital la estrategia del GoToMarket está dentro de la estrategia general del marketing digital porque el marketing digital es anticiparnos es ver es conocer mi competencia es conocer mi entorno conocer el mercado donde yo me muevo pero la estrategia de GoToMarket va orientada a digamos yo voy a lanzar mi producto en Guatemala entonces eso es y ahí va mi empresa y va mi producto a lanzarse en Guatemala y dije que lo podíamos hacer nosotros propiamente poniendo una distribuidora propia o consiguiendo un representante o un distribuidor allá pero eso va orientado y voy a hacer una estrategia de penetración por ejemplo un plan de mercado de mercadeo está compuesto por tres grandes etapas pero no las vamos a ver a otra pero una de ellas es la penetración ¿verdad? una de la penetración y después la consolidación primero el sondeo sondeo penetración y consolidación tres grandes etapas de llegar a un mercado ¿verdad? continuemos entonces por otro lado dice que un plan de marketing se detalla como como debes como debes ejecutar tu estrategia general de marketing y el go to market es solo para un nuevo producto en otro mercado por ejemplo en El Salvador si tenemos tres grandes zonas algunos las dividen en cuatro zonas por presión de cobertura estado oriente centro y occidente si yo me muevo solamente en el centro y quiero invadir el oriente o el occidente entonces yo genero un go to market una estrategia de go to market porque va enfocada a llegar a este mercado que yo quiero llegar que es occidente ¿verdad? pero tengo una estrategia de marketing corporativo o marketing digital que va orientado a todo mi mercado no solamente específicamente a un a un a un solo mercado mi plan de marketing entonces la estrategia de marketing digital bien en lugar de estar diseñando específicamente para un lanzamiento un plan de marketing es un enfoque a largo plazo ya dijimos que pero que también retoma algunos elementos para el corto y mediano plazo a largo plazo porque es lo que yo quiero para permanecer en el tiempo ¿verdad? por ejemplo ¿cómo les puedo poner una? la Curacao por ejemplo tiene tiene una estrategia de de adquiere hoy y paga en tres meses o paga en enero del 23 esa es una estrategia que va enfocada a a a este momento porque quiero vender pero también ellos la mantienen casi que permanentemente Super Selectos por ejemplo tiene una estrategia que no es para plazo ya se mira como plazo ya pero es para largo plazo ¿cuál es? publicaciones publicaciones en los periódicos pero también entraron en un marketing estratégico a través de generar publicaciones o contenidos en con la app con Selectos pero además de eso tienen un marketing tienen tienen carritos también o sea tienen dos estrategias digitales tienen un marketing digital ahí ¿verdad? y ese marketing digital no es solo para invadir una parte sino que va para largo plazo para posicionarse y permanecer en el tiempo en el mercado ¿ya? dos bancos famosos el Cuscarflán y el Agrícola el Agrícola la estrategia global de ellos es todo lo que tiene que ver con en su mayoría con los individuales con el individuo y el Cuscarflán está enfocado a las corporaciones eso no quiere decir que el Agrícola no tiene grandes corporaciones y que hace esfuerzos mercadológicos y de venta enfocados a obtener parte de los corporativos pero la estrategia principal de ellos es lo populoso lo individual ¿de acuerdo? aunque están cambiándolo un poco hoy que ya pertenece a los colombianos ¿no? pero hay aerolíneas que son de bajo costo le llaman la estrategia de ellos es para largo plazo para mantenerse en el mercado ahí no le dan a uno comida no le dan nada es el puro piquete de avión y te subís y ahí vas pues no te dan nada esa es la estrategia de sostenimiento a largo plazo no es solo para captar en este momento ¿verdad? pero pero es a largo plazo es para sostenerse en el tiempo y han hecho estudios que les permiten identificar que esa es una herramienta estratégica o sea cuando hacen el estudio ya están entrando en el en el en el marketing del cual estamos hablando ¿de cuál marketing estamos hablando? del estratégico no es del operativo ¿qué hago Rogelio? el operativo es podría ser como el caso de la Curaçao ¿no? que quiten esa esa promoción ¿ya? adelante Rogelio o sea corríjame o sea que todos los todos los productos que son de alimentación son de largo plazo ¿perdón? o sea que todos los 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 productos son ¿cómo es? definitivamente son productos a largo plazo no logro comprender vamos a ver su pregunta todos los productos alimenticios tienen que ver con estrategias de marketing a largo plazo sí no necesariamente le voy a poner un ejemplo McDonald's o sí McDonald's y todos la utilizan Burger King Wendy la utiliza por ejemplo sacan una nueva a un nuevo tipo de 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 hamburguesa y la tiran al mercado y la empiezan a promocionar si le da efecto eh la dejan si no la quitan Burger King ellos cuando quieren llegar a un mercado nuevo geográficamente estoy hablando ponen un 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 móvil una tienda móvil ponen una es ustedes lo han visto creo que en Salvador del Mundo enfrente ahí por por Pisa creo que es la que está en la esquina eh ahí hay uno ahorita creo para ver si efectivamente le va a dar resultado entonces si no le da resultado la quitan ya pero no es la no es lo que usted piensa no es solamente los productos alimenticios que están orientados a largo plazo no es cualquier producto ahí depende de la estrategia lo que sí es que el marketing estratégico está orientado para subsistir en el en el tiempo y subsistir eficientemente en el tiempo y eso quiere decir que es para largo plazo porque las empresas no son puestas para para un año para seis meses ni para corto plazo es para permanentemente ya entonces la respuesta es no no es son es aplicable a cualquier producto de hecho es para cualquier producto o servicio por ejemplo los seguros los intangibles eso son estrategias a largo plazo y no es para allá un seguro de vida no es para allá es para cuando uno se muera y nadie se quiera morir aunque esté un poco yuca pero no no queremos morir y yo tomo un seguro para qué para cuando llegue el momento pero como yo no sé qué va a pasar pero ellos hacen estrategias a largo plazo de acuerdo Rogelio si me quedo perfecto la respuesta ok ok perfecto vamos a entrar ya miren aquí ya estamos hablando de ejemplo de plan de marketing ya de plan de marketing y un ejemplo de un plan de go to market que decía que son casi que no me atrevería a decir que son diferentes porque el go to market está incluido en el marketing estratégico ya pero aquí lo tenemos y por eso se los dejo aquí un plan de marketing es el plan de marketing de una empresa X ya en qué y cuál es cuál es la estrategia que ellos tienen es aprovechar su programa de lealtad por ejemplo Texaco Texaco tiene un plan que se llama Leala así se llama y entonces uno se suscribe baja la aplicación le están mandando información contenidos ofertas todo lo más uno llega donde y este es permanente ya y uno llega donde ellos echa combustible y le dan puntos le registran y le mandan un mensaje a uno a su a su una notita y muchas gracias por por este por ganar puntos con nosotros no le dicen por echar combustible muchas gracias por acumular puntos con nosotros esa es una estrategia otra estrategia de Tigo los que tenemos plan y pagamos a mí me vence el 8 de cada mes el plan yo tengo que pagar el 8 si yo les pago antes ni siquiera un o sea medio día no yo les pago 3 días 4 días o lo que sea antes de la fecha me mandan y me dicen estamos agradecidos por 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 tu pago anticipado y como como premio como este como agradecimiento te hemos dado cinco días más de navegación y eso o sea es un plan permanente que ellos tienen de subsistencia y otros están peleando y en ello podemos ver las diferencias las diferencias la de mayor cobertura la de la número uno la que la de más rápida son puros es para permanecer en el tiempo entonces este es un plan de lealtad que tiene que tiene Texaco y un plan de lealtad que tiene Tigo entonces que hace es que me ofrece descuentos y regalos a los clientes que gastan un monto determinado por ejemplo hay una estrategia que es de tiempo definido que es de corto plazo digamos entonces el chumpipollo que regalan la gente de Digicel creo que es si Digicel cuando uno recarga más de 15 dólares en diciembre le dan un chumpipollo a uno es una estrategia que la man ha mantenido en el tiempo es como la estrategia esta de los donos dos por uno todo el mundo está esperando eso y es una estrategia permanente ya entonces entonces este es un plan de lealtad para que te acuerdes de que tienes que comer donas entonces este plan no es específico para el lanzamiento de un producto con su respuesta sino que es un enfoque a largo plazo para ganar la lealtad de los clientes con el correr del tiempo de acuerdo ese es el plan de marketing apoyado por el marketing operativo o estrategia estrategia porque hacen estudios miden hay métricas ¿verdad? bien vayamos al go to market Microsoft ejecutó una estrategia de go to market cuando lanzó su tableta Surface de tercera generación esta tableta es una como una computadora pero es una tablet tiene todas las características pero se enfocó en corto plazo de un nuevo producto que lanza es como cuando hacen hay una estrategia general de Apple por ejemplo cuando lanza su iPhone pero hacen una específica y eso es un go to market la estrategia general de ellos es la Apple es y es un producto caro es un producto que tiene súper beneficios y la estrategia de ellos es tirar uno cada año como hacía Microsoft o como hacía Microsoft con sus programas ¿verdad? entonces pero nosotros ya tenemos bien definido y adivinen hay un montón de gente que empieza a reservar con tiempo para que le entre en su iPhone el iPhone 12 o 14 creo que va a ser todo el mundo está esperando ya pero ellos empiezan hacer antes ya pero para esta Microsoft hizo esa esa específica que está dentro del marketing este de marketing no o sea tiran una operativa un go to market pero que está dentro del marketing estratégico la estrategia de ellos es que cada año tiran eso es una estrategia permanente ¿ya? pero pero en este caso regresando a Microsoft ellos dicen Microsoft tira todos los años también un nuevo nuevo sistema si lo podemos llamar ¿verdad? 10 12 11 lo que sea pero ellos dentro de su estrategia para tirar esto lo hace Samsung también lo hace Nokia por ejemplo no perdón no que no sino que Huawei por ejemplo tiene sus propias y siempre están manteniendo sus estrategias basadas en el marketing que estamos hablando en este momento ya definidos el 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 marketing los dos tipos de marketing es un solo tipo pero pero es una herramienta que utilizamos como el go to market ¿verdad? dentro del marketing estratégico ahora vamos a ver elementos que debemos no lo vayamos a confundir con con un proceso pero sí es algo como un proceso pero son elementos transversales importantes que debemos de tomar en cuenta para nuestro marketing estratégico y aquí se lo grafico estas son las variables que vamos a considerar al momento de elaborar un plan de marketing estratégico primero tenemos que definir nuestro público objetivo a través del buyer persona ya vamos a ver más adelante a través del avatar a través del perfil del cliente idóneo del buyer persona ¿verdad? tenemos que conocer cuáles o sea enfocarnos en nuestro público objetivo y eso a través de qué lo obtenemos lo que le decía yo Alberto a través de estudios de un estudio de mercado de cualquier manera que hagamos un estudio de mercado no como antes lo hacíamos a la pica piedra va pasando encuestas no ahora hacemos encuestas ¿verdad? ¿verdad? de diferentes formas en diferentes canales en diferentes redes sociales ahí me hacen una ¿verdad? entonces diferentes plataformas luego ¿qué hacemos? parte de lo que hace ¿qué es lo que me parece? con el análisis de la competencia ¿verdad? Pepsi Cola está analizando constantemente a Coca-Cola y Coca-Cola lo está observando también ¿verdad? están viendo qué hace uno qué hace el otro donde se mira bien fuerte esta competencia son en las marcas de automóviles de la Fórmula 1 ¿verdad? aunque ahí están estandarizando ahí estandarizan pero ellos están ahí ¿verdad? lo que hace por ejemplo Gatorade y Powerade que está ahí ¿verdad? entonces analizamos la competencia qué es lo que está ofreciendo ¿verdad? entonces hacemos un estudio de mercado también tenemos que hacer un estudio de mercado primero definimos nuestro público objetivo lo podemos hacer a través de un estudio de mercado o podemos definirlo a través de las características del producto que nosotros vamos a a presentar o a vender en el servicio que vamos a vender en el mercado y sabemos a quién está dirigido ¿sí? sabemos a quién está dirigido por ejemplo leche materna por ejemplo que sustituya la leche materna perdón la leche para lactantes eso ya sabemos nosotros a quién va dirigido o la comida ya sabemos que va dirigido a todo mundo el licor ya sabemos que no va dirigido para menores sino para mayores aunque aquí hay un montón de menores que toman ¿verdad? pero o fuman por ejemplo ¿verdad? o sea ya sabemos a qué identificamos el público objetivo al cual nosotros vamos a lanzar nuestro producto hacemos análisis de la empresa nuestra aquí es donde entra en función el FODA fortalezas oportunidades debilidades y amenazas que mi empresa tiene aquí entra en función el también los entornos el entorno interno el que yo puedo o que yo tengo algún poder de 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 maniobrabilidad sobre él y el que no tengo nada por ejemplo las políticas de un gobierno esas son externas no puedo hacer nada ¿verdad? tenemos que hacer un estudio de mercado de quién del mercado donde yo estoy o sea para determinar si está bien como lo estamos definiendo si va a satisfacer adecuadamente la necesidad si el público objetivo al que vamos a llegar es el correcto si le va a gustar si no le va a gustar si quieren un case plástico si quieren una batería que dure tres días o cuatro días o sea todo eso tiene que ver en esa investigación de mercado ¿verdad? tenemos que ver nuestro posicionamiento también y ahora vamos a definir cada uno de estos ¿verdad? qué posición nosotros tenemos ¿verdad? y la estrategia competitiva que vamos a implementar vamos a llegar hasta aquí pero aquí después de esto ya viene cada una de las de las estrategias cuáles son los pilares básicos para construir una estrategia competitiva ¿ya? la definición del público objetivo que lo tenemos aquí aquí me dice cómo lo voy a hacer ¿verdad? aquí me dice aquí está mi avatar y le pongo en marketing porque el avatar es mi figura sí pero en avatar es mi buyer persona es mi cliente ideal es el perfil de mi cliente al cual yo le quiero vender el que yo creo que es el correcto y que va a ser susceptible a comprar el producto porque estoy satisfaciendo todas sus aspiraciones sus necesidades su voluntad todo entonces por eso lo pongo que en marketing el avatar también se utiliza para denominar al usuario tipo o sea el cliente ideal mi buyer persona es decir que el avatar es el arquetipo lo que yo investigo ¿verdad? lo que yo investigo o es la representación arquetípica cuando decimos arquitecto es el que forma el que hace ¿verdad? el arquetipo es el tipo diseñado por nosotros y que representa el perfil exacto idóneo del cliente ideal del target que nosotros o de nuestro negocio o de nuestra empresa y de ahí vamos a seguir viendo mañana los pilares dentro del análisis de la empresa vamos a ir viendo cada uno ahí está el FODA que les hablaba algunos dicen DAFO ya les voy a explicar después por qué es un DAFO ¿verdad? la investigación del mercado por qué se hace ¿verdad? el posicionamiento de qué se refiere y ahí vemos las marcas que hablábamos aquí está ya un proceso para establecer un marketing estratégico ¿verdad? y la definición de la estrategia ¿cómo es que la vamos a definir? y cómo echamos mano de esta herramienta o de este proceso o procedimiento para poder montar la definición de la estrategia ¿verdad? luego que es que es un canal y algún ejemplo de una estrategia de marketing ¿verdad? para ir a la diferencia entre marketing operativo y el marketing las características del operativo ¿verdad? aquí tenemos porque ya venimos viendo el marketing estratégico vamos al operativo y para terminar con una estrategia del estratégico y del operativo ¿cuáles son las diferencias? ¿cómo es que se compone? y que así de grosso modo que es para qué está orientado el marketing estratégico y el operativo y hay un marketing relacional que después ese lo vamos a dejar así a stand-by esto es solo para anticiparme de lo que vamos a seguir viendo mañana y mañana vamos a ver también la parte de la esencia de marca o el branding ¿de acuerdo? ok muchas gracias buenas noches gracias gracias a ustedes por su atención y por el esfuerzo que hacen para poder estar gracias buenas noches que descanse que descanse y feliz noche compañeros ¿será que nos puede compartir la presentación hoy mismo? sí se la voy a pasar ahora mismo así ustedes y me bombardean con preguntas mañana y todo y verdad ok gracias pues que estén bien chao buenas noches gracias Teresita chao chao Gracias.